Gracias por ver el video. ¿De dónde eres? 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 Señora, sí, señora. Good morning, Mr. Tam, ladies and gentlemen. Me llamo Arturo. Y yo soy Ryan. My name is Ava. And I'm Ryan. Queremos darle la bienvenida a la casura del primer uso de español. En la escuela YN. We would like to welcome you all to the closing ceremony of the first year of the Spanish class in YN. Nos comprase presentar a ustedes un programa especial de tres... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me llamo Matín Martínez. Soy catalán de Papelona. He visto un anuncio en el periódico. Decía, Matín Martínez Dinero. Más de esas cuatro de la tarde. Y daba esta diversión. Sí. Ah, sí. Espera aquí. Como vos, señor Matín. Estoy aquí con estos tres señores. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué buen día, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bueno. Excelente. Concon, señor Matínez. Sí. El señor Matínez, Concon. Sí. Cual de ustedes es el señor Matínez? Soy yo. Yo también. Y yo, pero yo me llamo Martínez. Y yo, José Martínez. Sí, soy, me llamo Martín José Martínez. Y yo, y yo también. Por favor, señores, quiero hablar con el señor Martínez de Barcelona. Sí, yo soy de Barcelona. Y yo, y yo también. El señor Martínez, con el que quiero hablar, tiene tres hijos. Sí, yo tengo crecimos. Y yo también. ¿Y usted? Sí, yo también tengo crecimos. No señor, no tiene crecimos. A ver, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llaman los suyos? Juan, Miguel y Luis. Pero los míos se llaman igual. ¡Qué casualidad! Los hijos míos se llaman así. Sí, señor. Qué casualidad que los hijos míos también tienen nuestro nombre. Así que los cuajos completamente seguros el señor Martínez. Sí. ¿Y todos han visto el anuncio en el periódico? Sí. Bien. El señor José Martínez de Barcelona, que tiene tres hijos, no paga sus impuestos desde hace cinco años. Ahora tiene que pagar un millón de euros. Pues, pero usted me lo llamo Martínez. ¿Y yo? Y tampoco vivo en Barcelona. No, no, no. Sigo en Madrid. Creo que entendí mal el anuncio. Y yo no me di cuenta de que decía Martínez, no sé Martínez. No vivo en Barcelona. Además, no tengo hijos. No, no tengo hijos. Y yo, este es el hombre que busca. ¡Oh, no! Claro que sí. Perdón de la molestia. ¡Adiós! Sí, perdón de la molestia. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Así que usted es el protetor señor Martínez. Sí. Le agradezco. ¿Por qué? ¿Es usted muy rico? ¡No! ¿Qué va? Que sí. Es usted muy rico. Tiene usted mucho dinero. No lo tengo. No puedo pagar esos impuestos. Pero usted no debe nada. ¿Que no? No puedo pagar impuestos. Todo era un cuento. Quería saber quién es el verdadero señor Martínez. ¿Pero por qué? Porque el verdadero señor Martínez es un hombre muy rico. Pues no entiendo nada. Señor Martínez, su tío abuelo Juan Mario es semana pasada. ¡Oh! ¡Qué pena! Y... ¡Oh! Y usted ha arretado su dinero. Yo, pero el tío Juan es millonario. Sí. ¿Entonces soy millonario? Pues... No. Es usted medio millonario. ¿Por qué medio? Porque la mitad del dinero es para otra pariente. ¿Y quién es con tu pariente? Yo. Usted. Sí. Yo soy tu primo Mario. El primo Mario, de verdad. ¿Cuándo has crecido? Y tú también. Y ahora tú eres medio millonario. Sí. Y tú también. Vamos a celebrarlo. Estupendo. Vamos a celebrarlo. Venga. Y ahora tú vamos a celebrarlo. Yo soy, ¿no? Sí. ¿Tienes tener una recalboda tu bus? Tienes tener una recalboda tu bus. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.